Y con mucho cariño para mi amigo Gabriel García y Gaby Junior y H. El Tronador Ando bien y trudo compadre, me amanece a la pisteada Luchando, ven, bailo, a mi cerveza y bucaras El Tronador tocó hasta la madrugada Ando bien tirando barro, hoy me tiraba a matar Eran muchas las gorritas y yo solito nomás ¿Dónde te metiste, compadre? Le marqué a su celular Quiero un caldo de cuatete, con gozos de popoyote Ando bien con esas morras, le dibujo a mi goce No me quede al finiquito, se me va a armar el borlote Ya no miraba lo duro, solamente lo tupido Tuve que darle al perito para que me hiciera ruido Gracias a ese animalito, si no ahí me dejan dormido Y como dijo mi compita, él enguñó Aunque les duela, somos mayoría ¿O no, compadillo? ¡Seguro, compadre! Empezamos las visteadas, tomamos pura bocana Te pusieron una peda, alguna sarta cantaba Entre besos y caricias Papacito me llamaba Bailamos toda la noche, con el grupo clonador Me bailé el chivo borracho, y pedazos de acordeón Y con todas las burritas, armamos el reventón Se subieron a la bronca, la robo se estremecía No me encontraba bien pedo, pero en la peda decía Y que siga la paranda Y al estéreo le subía Ya no miraba lo duro, solamente lo tupido Tuve que darle al perito para que me hiciera ruido Gracias a ese animalito, si no ahí me dejan dormido Y que siga la paranda Isabel Herrera Allá en Colotepec, Oaxaca ¡Saludita pues!